Hola amigos, hoy queríamos repasar un poquito el concepto de paloma de compañía o paloma doméstica puesto que queremos dejar claro que cuando te encuentras, rescatas una paloma de compañía doméstica pues no la puedes liberar, necesita vivir en un palomar porque se denomina de compañía o doméstica puesto que se ha criado en cautividad y siempre ha dependido del hombre y su cercanía para vivir entonces bueno, falta de palomar, buenas son las casas, donde también pueden estar sueltas como si fueran un gato hay que tener cuidado que no le salgan por las ventanas, se puede quedar en casa también, suelta, claro, nunca en jaula porque ¿qué va a pasar? ¿qué va a pasar si liberas una paloma de compañía o doméstica en el 90% de los casos? pues se va a morir, lo mismo que si liberas un perro, que se libera un perro, si el perro come lo que tú le das, vive donde tú le dices ¿por qué? porque no tiene bandada, porque no sabe dónde comer, porque no sabe dónde dormir, porque no sabe que es un coche no sabe que es un gato, que es un perro, es de naturaleza muy confiada, aunque no sea a corta distancia pero en general, entonces va a sufrir inanición, hambre y normalmente un montón de accidentes su principal causa de ingresos es efectivamente haberse perdido de su palomar y estar al borde de la muerte por desnutrición e infecciones asociadas ¿cómo se distinguen estas palomas? bueno, pues en general, según la procedencia, por ejemplo, esta paloma es una paloma mensajera se ha perdido en una carrera, está claro es un típico modelo de palomas mensajeras, por ejemplo, que se tiene mucho en Portugal pues según su procedencia, ya sean palomas mensajeras, ya sean palomos deportivos de pica o ya sean palomas, como se llaman, de fantasía, que son muy diversas de plumaje y formas nos referimos de fantasía o de exposición, pues todas estas que se tienen simplemente por su aspecto físico con plumas en las patas, muy buchonas, plumaje rizado, todo lo que es para exposición por su plumaje y forma pues en general las va a diferenciar, que la mayoría de los calos son un poquito más grandes que las palomas rabías silvestres tienen normalmente un poco más acentuado la acera de la nariz muchas tienen el buche muy grande, que se llaman buchonas tienen colores que no solemos ver tan habitualmente en las silvestres y bueno, hay muchas características, entre otras encontrarse la anillada, es otra de ellas pero bueno, se distinguen por ciertas características y si nos bajamos al parque a ver las que hay bravías silvestres por el parque podremos valorar si la paloma que nos hemos encontrado es de compañía, ya sea mensajera, deportiva o de fantasía la única que le suele ir bien cuando se pierde este estilo es la que se acopla a una bandada muy estable y con muchos recursos de palomas libres, bravías o se queda en casa de alguien y que la alimenta en su terraza, etc. si no, las cosas suelen ir bastante mal bueno, ¿y qué hacemos cuando encontramos una paloma anillada? tenemos en la web el artículo de qué hacemos cuando encontramos una paloma anillada que lo tenéis que leer, puesto que la anilla os va a dar información de la persona que tenía su cuidado la paloma y además tenéis que leer el artículo correspondiente sobre palomas federadas también y palomas de fantasía y con eso tomar la decisión de lo que hay que hacer cuando encuentras una paloma anillada en Youtube hay vídeos en concreto sobre palomas de carne, sobre palomas mensajeras, sobre palomas deportivas donde podéis ver sus características puesto que esto es interesante, puesto que ya sabéis que cuando se anillan aves quitando las palomas, que son las que más se anillan en realidad del mundo cuando las domésticas, el anillado científico de aves para hacer seguimiento de poblaciones normalmente te encuentras un pardillo o lo que sea anillado, es científico esto es, lo que tenéis que hacer es inmediatamente llevarlo al centro de la habitación de especies si está vivo y si está no vivo pues reportar el código de la anilla donde se ha encontrado, etc. en España por ejemplo a la Sea Over Life que se encarga y le transmite al ministerio, al MITECO y así entra todo esto a la base de datos nacional, de seguimiento de especies y también luego está la europea, etc. y recibiremos una cartita con la procedencia de ese animal si se anilló en Polonia, si se anilló en Francia, en España, dónde y cuándo y quién es esta paloma se la ve bastante más cuando en el caso de las palomas mensajeras independientemente de encontrar a su dueño suele ser complejo su devolución en el caso de que sea posible por ejemplo esta que es portuguesa porque puede venir de Holanda, de Francia claro, las mensajeras de larga distancia por ejemplo y qué ocurre, normalmente al que la cuidaba anteriormente no le compensa hacer el viaje ni pagar los gastos de su transporte aparte de lo que pueda implicarle para él que esta paloma se haya perdido si le es de utilidad ya o no en principio no le va a ser de utilidad una paloma que no ha cumplido con su objetivo en las federaciones hay ciertos depósitos como si fueran coches para dejar los animales perdidos y el destino luego, bueno, pues incierto según el dueño decida si es que aparece o lo que hace si bien las palomas de raza mensajeras o deportivas pueden ir a un palomar como no hay tantos palomares como palomas rescatadas de este tipo, pues pueden quedarse perfectamente en casa e incluso venir a nuestra terraza que para eso es lo que mejor se les da con un entrenamiento y un protocolo entonces, bueno, tener como mascota una paloma que rescatamos de la calle de compañía, pues es una buena idea mascota, aparte de la familia, si bien nunca en jaulas mascota, por decir, animal de compañía que el setembro está obsoleto y, por supuesto, nunca en jaulas rescatar a un animal, recordamos, no te da derecho a su maltrato posterior pues nada, adiós guapi y ¡Gracias!